Y durante toda esta jornada, el templo de San Cayetano, que está ubicado en el barrio del mismo nombre, aquí en esta capital, es visitado por innumerables fieles católicos para honrar al santo del pan y del trabajo en su día. Allí estamos con uno de nuestros móviles, Jorge, pero además de los actos estrictamente religiosos, la gente puede colaborar con mercadería porque hay un comedor que funciona todo el año y siempre se están necesitando alimentos. Así es, Sergio, estamos aquí en el comedor del Colegio San Cayetano, muy cerquita, acá se vive, por supuesto, el clima previo a lo que va a ser la gran procesión de las 4 de la tarde, desde aquí de la capilla de San Cayetano. Pero aquí, en este lugar, en el Colegio San Cayetano, hay una coordinación que está trabajando desde hace mucho tiempo con este comedor que necesita el apoyo de todos, porque aquí también se siente, ¿no? Y aquí también la iglesia se transforma en acción, no solamente en una fe abstracta, sino también en una acción porque tiene contacto directo con lo que está pasando con las necesidades sociales. Y aquí está funcionando este comedor, como vemos, que en principio es un comedor infantil, pero que está recibiendo a gente de distintos lugares de esta popular zona de nuestra ciudad capital. Martín Soria es el coordinador de este comedor, nos va a contar cómo se está trabajando. Hoy es un día muy especial, pero ellos están trabajando todo el año, Martín, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a toda la comunidad, de manera especial a los fieles devotos de nuestro santo patrono. Y sí, el comedor infantil del Colegio San Cayetano, ya 25 años de vida, todos los años nos preparamos para que los fieles devotos que vienen a pedir paz, pan y trabajo, tengan un momento lindo a través de poder comer una comida preparada por nuestra gente, el comedor, y poder tranquilo esperar la procesión y la santa misa. Entonces tenemos un grupo de trabajo que nos preparamos ya hace mucho tiempo preparando comida por el fin último en recaudar dinero y con eso festejar el Día del Niño. Este es el sentido del patio de comida del comedor infantil San Cayetano. ¿Cómo están viviendo? Usted también reciente escuchaba en tu agradecimiento a la gente este contacto directo que tienen con la situación social que vive la provincia, el país. ¿Cómo lo ven ustedes reflejado? Sí, creo que nuestro comedor, como todos los comedores, es un termómetro. Sentimos lo que le está pasando a la familia, están pasando una situación económica difícil. Nosotros mismos a nivel comercio nos hace difícil la comida de cada día, pero con la colaboración de los fieles devotos que el día 7 de cada mes nos donan mercadería y el padrinago nos sostienen. Pero es verdad que la pobreza se siente, pero nosotros como cristianos y hombres de fe, debemos decir que la peor pobreza que sentimos es la pérdida de valores. Lo notamos en la gente que viene, a veces valores como la justicia, el valor del respeto, el valor del trabajo. Es decir, tenemos que luchar para que la pobreza no sea perder la dignidad de uno. Por eso nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en el comedor de lunes a sábado que nuestros niños crezcan en su fe para que puedan soportar las pruebas de la vida. Por eso pueden encontrar nuestro comedor de lunes a sábado, comen, tienen encuentros de catequesis, tenemos viajes, salidas, al aire libre, tenemos encuentros, deportes, recreación, porque nos preocupan los niños que son el mañana. Y hoy me decías que los chicos, algunos dejan de venir al comedor por una situación muy especial. Sí, se está pasando momentos muy difíciles, especialmente notamos nuestros niños y la comunidad y el barrio expuestos a estos problemas de la vida, y especialmente ahora la droga, la violencia y otras cosas que nos hacen daño, que a veces hacen que los niños se aparten de nuestra comunidad y queden a la deriva. Y nos preocupa ver, pareciera como que nos van ganando, pero no nos van ganando, porque si nosotros luchamos cada día de nuestro puesto de trabajo, es posible recuperar una sociedad más digna y más justa. Martín, bueno, muchísimas gracias. Nos dejamos seguir trabajando porque tienen mucha actividad el día de hoy, esperando lo que va a ser la procesión de las cuatro. Bueno, yo agradezco esta oportunidad para que conozcan este comedor, pueden llegarse de lunes a viernes, todo es bienvenido. Y a su vez, decirle a los fieles devotos de San Cayetano, que nosotros nos hemos preparado, que toda la comunidad se ha preparado para que esa fe se haga realidad en bendiciones materiales y espirituales. Muchas gracias a todos. Y ya tuvimos un contacto con Jorge Lobo, hablando de cómo funciona el comedor, pero había quedado pendiente la conversación, Jorge, con los fieles, porque estamos hablando de una de las celebraciones más significativas, San Cayetano. Así es, Carolina, estamos aquí ya dentro de lo que es el templo aquí, la capilla de San Cayetano en el barrio, tan popular, y que también tiene mucho de lo que nos está ocurriendo como argentino, cómo vive la gente y cómo vive también en la fe. Estamos con Jorge García, él es el coordinador de las actividades de día de hoy, pero ya desde días pasados, con respecto a la celebración de San Cayetano. Jorge, bueno, contanos, estamos viendo que la gente está llegando cada vez en mayor medida, las misas también han sido masivas, verdaderamente, desde anoche con la novena y ahora con la consecución de las misas. Contanos, ¿qué repercusiones están dieron? Un abrazo fraterno para toda la comunidad de Tucumán y especialmente para los fieles de voto de San Cayetano, en la cual nosotros iniciamos nuestra festividad a las 23 horas de ayer, con la misa de víspera y hoy ya tuvimos tres misas. Nos estamos preparando para el momento central de la misa de las 16 horas que va a ser presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Sánchez. También tenemos misa para la tarde y la noche, 19 y 30 horas y 21 y 30. Queremos decirle a los fieles de voto que lo estamos esperando, que vengamos con paz, que vengamos con mucha esperanza, con fe, a rezar, a peregrinar en esta procesión. El significado profundo que tiene el venir inicialmente es agradecer, valorar, dar gracias a nuestro patrono y también pedir por trabajo en esta instancia que está viviendo nuestra patria. Nos toca también en este año en el lema por trabajo, vamos a pedir por pan, pero también la defensa y la valoración de la vida humana en todas las edades, en todas las etapas, desde la concepción. Estamos viendo que la gente está llegando aquí continuamente y en forma incesante a lo que es la imagen de San Cayetano que está dentro de la capilla, llega con espigas y llega con flores. Contanos, ¿cuál es el significado de esto? El significado representa el agradecimiento. San Cayetano se hizo pobre y en esto significaba que las espigas representan el pan y por ello el trabajo. Y los claveles rojos y blancos es un símbolo para la ornamentación, es la manera de participar y que todos cuando lo vean salir, es decir, bueno, yo he colaborado, he puesto mi partecita y de esta manera estoy agradeciendo a lo que me ha dado o lo que vengo a pedir a San Cayetano. Un significado muy profundo en un momento muy particular de la gente. Así es, nosotros lo estamos haciendo con mucha fe y no hemos venido preparando durante mucho tiempo para esto, por eso en el lema que pedimos por trabajo, paz, le pedimos por la vida, la vida humana, y en esta tarde la vamos a proclamar en la procesión de manera especial, en este día previo a todo lo que diga y decrete el Senado en las votaciones que van a tener mañana. Para nosotros es un hecho muy importante y queremos transmitirlo desde este lugar y desde esta concurrencia de que es incesante a lo largo de todo el día y hemos preparado más de 40.000 panes, que es también todo un símbolo que cada miembro de esta comunidad y cada fiel devoto que viene se lleva su pan. No es para sí mismo, sino para compartirlo. Representa dos tipos de alimentos, el primero es el corporal y el segundo es el espiritual. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, los esperamos y desde ya nuestras oraciones y desde acá van a llegar las bendiciones de parte de todos los sacerdotes y de Monseñor Sánchez. Muchas gracias. Bueno, seguimos, estamos también, por supuesto, caros, siguiendo los movimientos de la gente, trataremos de hablar, por supuesto, con la gente, los fieles que están llegando a este lugar. Señora, molestamos un segundo. ¿Qué significa San Cayetano? Y San Cayetano, bueno, es algo muy grande, venimos a pedirle trabajo por toda la familia, por uno, y agradecerle. Y para que todo el mundo tenga trabajo. Así que nunca falte un pedazo de pan en cada hogar. Esto era una cita ya obligada, ustedes ya la venían planeando. Todos los años vengo yo, todos los años. ¿Y participa de la procesión? Sí, si Dios quiere, sí, sí, siempre, que mientras se pueda, sí, pues venimos. ¿En familia? En familia, sí, en familia. ¿Qué significa para vos San Cayetano? Y también es un santo que nos protege, digamos, y que reúne mucha gente también. Es muy significativo para el trabajo y el pan de cada día. ¿De chica te enseñaron quién es la San Cayetano? Sí, sí, mi mamá, sí. Toda mi familia desde chiquito nos traían los 7 de agosto a la procesión. Muchas gracias. Bueno, la palabra de los feligreses también, Caro, porque, claro, sigue llegando muchísima gente aquí a lo que es el templo de San Cayetano. Señora, ¿qué significa para usted San Cayetano? Una devoción especial. ¿Viene a pedir agradecer? Agradecer. En un momento muy particular de la Argentina. Así es. Muchas gracias, señora. Bueno, hay algunos testimonios, estamos viendo, Carolina, de la gente que está acercándose aquí al templo de San Cayetano. La misa central va a ser, reiteramos, 16 horas con la participación del arzobispo Carlos Sánchez. Ahí recién el padre Isidro nos pidió disculpas que está descansando. Realmente ha tenido muchísima actividad toda la mañana. Desde ayer también muchísima actividad. Y bueno, por eso no ha podido estar presente en este móvil. Pero bueno, vamos a tener, por supuesto, la edición de la noche, toda la cobertura de la gran procesión a partir de las 4 de la tarde. En este lugar va a ser todo el escenario donde va a ser la misa central por San Cayetano. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Sí, se ve la concentración de la gente ahí con el espíritu abocado a lo que es la oración. Y claro, el trabajo es dignidad, así que en estos momentos de la Argentina mucho más. Muchas gracias, Jorge, por este contacto.